Medio Nismat,ICAG van Rahel, Israesy, Leva, Trolsman Y Evinagé, Eta Brama Bino Facetera, Merdinn, lifeg 1000 Sofía Bat Batya Margarita MAC Yudit Magy Bat Frida Para eso ta ikra Dice el pasuk Veisit eta ola Benita Ota lehenetajea está hablando del Corban Ola y dice que el Corban Ola lo va a cortar en pedacitos lo va a cortar el Corban el sacrificio dice una vez lo honraron al Rav Haim Shmuelovich Roger Shvatmir de Sponovich casi nada para hablar en una ciudad en una comida de Sheva Berajot los 7 días después del casamiento el Rav ya estaba bastante viejito empezó a hablar así escuchen bien como hablo yo soy uno de los hombres justos más grandes de la generación opa el Rav Shmuelovich era uno de los que es doleador ahora vamos a ver por qué ahora vamos a ver por qué por qué dijo así la gente se extrañó yo tal vez soy el gadolador dijo quizás yo soy el más grande el rabino más grande de la generación Dalmil Jajamatsum un sabio grandísimo y además también soy muy meticuloso en el cumplimiento de los preceptos casi nada la gente que estaba ahí no se sentía cómoda que es esta manera de hablar pensaron que jazzy shalom al Rav le pasó algo y ya está muy viejito y está empezando a a delirar a delirar no aliano y dice justo justo yo tengo que estar acá escuchando esto decía la gente justo cuando el Rav empieza a hablar de esta forma una forma muy 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 grosera si dio el Rav no es posible decir que yo solamente tengo virtudes ay 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 seguro que también tengo algunos poquitos algunos defectos bastante moesto pero 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 Sajacol hacemos una hacemos la cuenta hacemos el promedio hacemos hacemos todo el cálculo y al final que me da que yo estoy perfecto ay así terminó de hablar el Rav y dijo así pensamos cada uno de nosotros sobre nosotros mismos no no depende de la persona un momento espera espera va a haber por qué espera va a haber seguro que depende de la persona pero espera va a haber por qué espera va a haber por qué cada uno cada persona dice el de Alcuta Gershuni el nombre del Arbenahal todos sabemos que tenemos por supuesto sabemos que tenemos virtudes ya sé sí seguro que sí pero cada uno de nosotros piensa que está muy alto momento ¿por qué? porque yo hago cuentas y hago cuentas acá y allá yo hago esto 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 entonces yo sé que también tengo defectos pero haciendo la cuenta redondita me sale que todo está bien me sale que yo me hago me hago una cuenta que la cuenta me dice que más no puedo hacer si yo no puedo hacer más entonces estoy bien ¿cierto? y yo veo que no puedo hacer más ha llegado al tope yo hago todo lo que puedo hacer y más de lo que puedo hacer entonces entonces estoy bien es que uno piensa que esta vez tiene limitaciones tengo limitaciones y tengo defectos pero ya pensó en el y yo le pon y yo le asumo y divido por dos y salió ganando me sale ganando me sale gastando se quiere mucho hasta hasta me tienen que dar el cambio me tienen que dar el cambio me tienen que dar el cambio me tienen que dar vuelto sí de acá de acá de acá viene la calle de acá viene la soberbia el orgullo de la persona la persona piensa que yo hago 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 y hago entonces en iris es piso bueno dice la soberbia el orgullo viene de hacer la cuenta redonda yo hago la cuenta y me da que no puedo hacer más si yo quiero ahora deshacerme de esta de esta cualidad que no es mala de esta de esta mala cualidad que es el orgullo que es lo que tengo que hacer tengo que hacer como dice el Pazuk el Pazuk dice que al corbano al sacrificio de Ola hay que deshacerlo un pedacito entonces el Ola que es Ola Ola es subir y yo subo dice el Rave el Rave de Levinson dijo una vez que cuando bajaron al al Yansu cuando bajaron al Yansu claro que pasa si una persona cuando cuando se abrió el mar cuando está escrito en Telín que dice hace más ayúdame que me llega al agua a la nariz cuando la persona va con la nariz alta si, si, si cuando la persona va con la nariz alta el agua tarda más en llegar a la nariz ¿por qué? porque yo voy con yo soy grande yo soy muy grande el Corvano Ola es es justamente la soberbia de una persona le viene a la persona después que al parecer yo tengo muchas cualidades cuando yo digo que tengo muchas cualidades entonces me viene la soberbia y no si hacemos las cuentas hacemos las cuentas así como decimos cuentas redondas que como yo llego a la soberbia yo doy la cuenta y digo no pasó ni un día sin que me haya puesto el tefilín barujas todo el día me puse el tefilín todo el día me puse el tefilín muy bien hago tres tefilot por día esa es toda esta es una mixta que hay que hacer seguro espere pero espere 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 hago tres tefilot por día hago tres tefilot por día esto es muy bien alguna vez profané el Shabbat nunca profané el Shabbat comí algo taref nunca comí algo taref entonces todo está bien aparentemente todo está bien ahora seguro que no es así cuando yo corrí para el Betagnes me llevé por delante una persona que estaba caminando y ¿qué dije? eslicá y la pisé y la pasé por arriba entonces seguro que no está bien cuando yo empiezo a deshacer a deshacer las misbots cuando empiezo a deshacer los preceptos y ver cómo hago los preceptos ahí está el problema y ahí están las faltas y yo digo hice, 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 hice la cuestión es cómo hice cómo la hice para poder saber la situación verdadera tengo que como dijimos cortar en pedacitos y ir en cada y una de las misbots ir paso a paso y no hacer una cuenta redonda de que todo está bien por ejemplo tefilín dice ¿cuándo revisé por última vez los tefilín? ¿cuándo estudié leyes de tefilín? la última vez tal vez antes de hacer el Bar Misa después no estudié nunca más leyes de tefilín entonces yo revisé todas las leyes hoy revisamos leyes de Tanípe Jorot Baruj Hashem pero antes de eso yo no la había revisado nunca entonces ¿cómo estoy? ahora estoy un poquito un poquito mejor con eso dice pero dice desde que del Bar Misa hasta los 80 años de nunca revisé las tefilín entonces ¿cómo yo puedo ponerme la tefilín bien? otro otro ejemplo dice la tefilá ¿estudiamos al ajot de tefilá? ¿hace falta ver cómo lo hacemos? Baruj Hashem, acá estamos nosotros vamos a estar bárbaros porque al ajot, estudiamos al ajot de Bejorot estudiamos todos los días al ajot de tefilá también, por ahora estamos bien, pero igual yo voy a llegar a un punto que esté mal dice también dice, una vez me habló un yodí llamado Abil un hombre grande llamado Abil llamado Papá dice y me dijo que si una persona llega ¿cuándo empiezan acá, Odu? mañana cinco y media, muy bien dice, si una persona llega a la tefilá cinco y media, acá hacen tefilá cinco y media si una persona llegó cuando empieza la tefilá ya llegó tarde ¿por qué? porque él tenía que ponerse a tefilín antes cuando empiezan Odu, supuestamente ya los tefilín ya están puestos y yo llego cuando empiezan Odu y tengo que poner más tefilín cuando termine poner más tefilín ya, ya estamos adelante entonces, eso ocupa unos cuantos minutos y después hay que leer los corbanos para llegar a Odu entonces, ¿qué pasa? ya está, ya llegamos tarde seguro entonces, ¿cómo yo digo? yo digo, hago tefilá tres veces por día ya está, terminé no hice detalle de la misbol dice, ¿y con el Shabbat qué pasa? ¿qué pasa con el Shabbat? dice, ¿cómo? ¿cómo? ¿cuánto estudiamos de la Jod Shabbat? ¿cuánto estudiamos sobre Shalom B'ay? ¿cuánto estudiamos sobre sobre hay a la Jod de estudio de Torah? nosotros estudiamos Torah pero estudiamos a la Jod de estudio de Torah y dice, cuando la persona y esto de así termina ahora el Shumalevich diciendo que él lo dijo, por supuesto le dijo todo en broma lo que dijo primero yo soy el revelador ahora cuando explica todo ¿qué dice? cuando nosotros revisamos bien revisamos bien todas las cosas entonces no tenemos de qué de qué ponernos orgullosos de qué estar soberbios de qué vamos a estar orgullosos si lo único que tenemos es faltas pues sabemos en qué lugar estamos realmente bien bien bien